Vamos a ver, yo me puedo meter aquí, estoy metido como profe, pero yo necesito saber cómo lo vaya a ver ustedes. Entonces voy a intentar en el otro navegador meterme como alumno, ¿vale? Y ya aprendéis ustedes a meterlo, porque yo la verdad es que ni lo he probado, tenía que haberlo probado. No, reíro, reíro que este vídeo se lo voy a mandar a la Junta. No, no, directamente le decís, mira, esto es lo que pasa. ¿Cuándo? ¿Ves? Pues este vídeo se lo voy a mandar a la Junta, le decís, esto es lo que pasa, que le da, no carga, al rato carga, pero este rato es aleatorio, el tío de la Junta va a escuchar esto. O sea, tú igual funciona que igual me tiro cinco minutos que no puedo explicar. Y ya a mí me está, lo siento si lo escuchas, pero me está eso. Claro, estudiante con código de clases, ¿vale? Entonces metéis aquí el código, lo que no sé si usted ni que metéis como usuario. Venga, ¿qué me dice el código? Profe, si lo puedes copiar tú y pegar, que eres tonto. Yo ya, ya. Eso también va en el vídeo. Yo, ¿qué ha pasado? Ah, que hay que escribir. No, no, eso no es eso. No, pero que se te va a escuchar. O tú verás Paco. Ir a mi clase. Y yo no sé si os tenéis queda de alta o no. Ahora. Yo de todas maneras... No tiene por qué. No. Ah, pues puede unirse con el podo o correo electrónico. Os metéis... Me voy a meter como alumno... Mira, tengo... Me puedo meter con Gmail. Me voy a meter como alumno en mi misma clase con mi cuenta. Oye. A ver si se puede. Este vídeo se lo voy a mandar. Es decir, mira, esto es lo que pasa. No tardamos. Uh. No me acuerdo mi contraseña. No. ¿Ves o no se lo contraseña? Esto también se lo tengo que decir. No, es que está... ¿Ves? Ya estoy metido como alumno. ¿O no? Es que ahora estoy metido como profe también. Claro, como he puesto mi cuenta... ¿Qué hago? Me tengo que salir. No. Ilegal. Ilegal. Ah. Teneis vuestra contraseña. Yo no puedo. No, pero la que sale de la vida. Probablemente tengo un correo que no sale del centro. Y luego le voy a terminar. Bueno. Voy a terminar. Por lo menos voy a terminar. Este vídeo se lo mando. Esto es lo que pasa. Que esto no es normal. En mi casa... Y entonces hay cosas que yo sé que es el servidor Autodesk o lo que sea. Y otra vez sé que no... Venga, el código de clase. Si le doy aquí, me lo copia, ¿vale? Entonces... Voy a entrar con un apodo. A ver si así te metes como alumno. Venga, voy a entrar con un apodo. Unirse con un apodo. Tu apodo. Por favor. Tu nombre. Vale. No me voy a poner... Zulito... Estepona 69. Por favor, ¿vale? Me pone ahí... Yo qué sé. No encontramos este apodo. Ah, ve tú. Es lo que yo quería aprender. Tengo que portar yo de harta. No, no. Tenéis que meter en una cuenta. ¿Vale? Vete con vuestra cuenta del instituto y ya podéis entrar a la clase. ¿Qué os vais a encontrar cuando entréis en la clase? Actividades. Yo preparo... Algunas están complicadas y ya las tienen borradoras. ¿Ves tú lo que pasa? Es que así es complicado la clase. Este vídeo va a la junta, ¿vale? Este vídeo es para la junta.